Bueno, Toby, felicitaciones, 5 a 0, gran victoria, ¿no? Lo abrieron rápido el partido y después lo confirmaron en el segundo tiempo con 3 goles más. Sí, por suerte pudimos hacer el gol al minuto, no sé qué minuto fue, 2, 3, y ya después estuvimos más tranquilos, pero siempre con la misma actitud para poder ganar el partido. Estabas nervioso porque no podías convertir, después de que empezó el torneo inferior, de hoy, convertiste por duplicado, bien de 9 los 2 goles que hiciste, ¿no? Ahí de rebotero, no te digo cuál te gustó más, pero te sentiste cómodo ahí jugando bien de 9. Sí, sí, ya lo vengo haciendo hace bastante, séptima, a veces juego con 2 delanteros, pero bien, no estaba, es importante los 2 goles, pero no estaba así nervioso, ya sabía que iban a llegar los goles. ¿Alguna dedicación especial los 2 goles por duplicado? Nada, no. Digo, recién en el segundo tiempo, también, tuviste alguna otra chance para convertir, para llevarte la pelota. Sí, me confié mucho en la última y definí mal. Gracias, Toby.